Hey, hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon HeartGold En el capítulo anterior vencimos a Lancey, somos los campeones de la liga Pokémon Y en este episodio partimos de nuevo el juego y estamos en nuestra casa Así que les parece si bajamos para seguir con nuestra aventura Pero nuestra madre nos quiere hablar Hola Rnod, el profesor me dijo que tenía algo para darte Bueno mamá, no me ves hace probablemente más de un año y lo primero que me dices es que me vaya Ok, gracias Mi madre no me quiere, solo quiere mi dinero para ir de compras Solo quiere mi dinero para ir de compras Ok, vamos con el profesor Agnoy, aquí estás, te llamé porque quería darte algo ¿Ves? Ese es un SS Ticket Ahora te puedes atrapar Pokémon de ese encanto Y nos da el SS Ticket Ok El Ticket te dejará tomar el barco rápido que sale desde Odivine City Pero tú ya sabías eso Agnoy Después de todo, tú has aventurado a lo largo del país con tu Pokémon Dale mis saludos al profesor Oak, encanto Ok, así que ahora podemos ir a Canto, a donde tu sed de Pokémon Rojo Fuego Así que vamos a... Ah, no tengo Farfetch'd Eh, no tengo a dónde poner el Pokémon Ok, caminar hacia la ciudad para... Vamos a usar un rebelde porque no quiero que parezca un poco a nivel 6 ¿Por qué me estoy equivocando? ¿Por qué me estoy equivocando? No lo sé Ok, sí Ahora sí Ahora sí que sí Vamos rápido a un centro común para poner a Farfetch'd Ok, ya llegamos acá Y vamos a poner a Farfetch'd rápidamente Tu-tu-tu Tu-tu-tu ¿Por qué está el sonido del tu-tu? Vamos a mover a Farfetch'd Y vamos a sacar a Farfetch'd un segundo Ok Ok Vamos a volar a Ciudad Olivan ¿Cuál es? Ni idea Creo que es esta, no ¿Cuál es? ¿Cuál es? Aquí está Perfecto Salió el bug No puedo cuando arregle Ok, ya estamos aquí en Ciudad Olivan Vamos acá Creo que es a Farfetch'd que provoca el error Vamos a ponerla poquita Ok, ahora lo que queremos es Bajar por acá Justo cuando se me acabó el repel Ahí está el profesor Hola Estás empezando Estás empezando a tener la actitud de un campeón, Agloy Es solo que tu Pokedex sea igual a lo que eres Déjame ver tu Pokedex por un segundo Subiré Actualizaré tu Pokedex al Modo Nacional Ahora tenemos los Pokémon Podemos ver los Pokémon de las cuatro regiones Que han existido hasta ahora No voy a explicar ninguno de los Pokémon que Que no sean ni la primera ni la segunda generación Porque eso ya lo veré más adelante Así que No sé ¿Cosa? No digan nada Así que no me salto un Pokémon Si me lo salto es porque no es parte de la segunda generación del juego Bienvenidos a la ciudad de Agua Quiero ver tu Tiqueta Aquí está Vamos a ir pronto Súbete rápido Ok Ok Ok, soy el último pasajero Qué coincidencia Eso es un tren No es un barco Ok Ahora estamos en el barco Vamos a llegar Oh Chocaron con nosotros Perdón Perdón Mi nieto se ha perdido Es una chica tan loca Si la ves Por favor Déjame saberlo Ok Así que queremos primero Explorar el barco Probablemente va a haber Harto batallas Que me voy a andar saltando Oh Hola Ah ok Ok Aquí está la pieza del gallo Parabam Parabam Pam 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 Ok Vaoba me está llamando Oh Agno es el alcalde Vaoba Perdona que te haya esperado Pero ya te he hecho una nueva manera de jugar Se llama El arreglar Arreglar objetos Cuidado de más detalles De los otros safari Nos vemos Ok Aguículo Ya estamos en el barco Así que no podemos devolvernos Valdito Vaoba ¿Por qué haces esto? Ok si vamos por acá Probablemente aquí habrá batallas Si habrá batallas Que me saltaré Ok Gana esta batalla Voy a pelear contra estas niñas Que probablemente es doble batalla Ok Sigamos con lo nuestro Hay que lanzar todas las piezas Por si acaso Para tener la mayor cantidad de batallas Y subir los niveles de los pokémon Lo más rápido posible Aquí hay alguien comiendo Y se levanta solo para pelear conmigo Ok Vencido él Aquí no hay nada La ocasión es bacán Es súper rápida ¿Qué hay acá? Ah Aquí podemos cambiar el pokémon Excelente En caso de que queramos No sé por qué Ah Ok Si nos acostamos Vamos a recuperar la sanación La vida de los pokémon Bueno saberlo Bueno saberlo en caso de que estén débil algún pokémon Vamos a ver si hay otra batalla Oh está durmiendo Aquí hay una Wii Vamos Sigamos Parece como música de Mega Man Ok hay una escalera ahí Y por aquí que pasa que también había una No Aquí no hay nada Ok Ah que ahora esta habitación es de acá No me había dado cuenta No me había dado cuenta Ah 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 Cupital Soy a nivel 51 Vamos rápidamente Acabo que me di cuenta De que tengo a Farfetch No sé que aquí puedo cambiarlo Puedo poner a mi querido Fraligar Tan 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 Estoy diciendo rápido para poder Quiero acabar con el bar con un episodio Por eso que estoy tratando de hacer tan rápido Tan 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 Ok Dejamos esto Tan 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 Vamos a la siguiente habitación Que está acá ¿Habrá alguien? No hay nadie Ok Bajemos entonces Esta música va Como que provoca ir rápido Como dije Es de muy Mega Man Es una canción muy Mega Man Esca Ok Aquí hay más batallas Claro Ok Venció él Acá me imagino que Me van a dejar pasar Ok Ok Quiere que vaya a buscar a su amigo Algo así ¿Qué estás haciendo ahí? Ah, está enfermo Ok Ni el 15 Ni el 51 Vamos a poner a un Brion primero Tan 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 Ok Por aquí Parece que no hay nada Pero parece que Había que vencer a este entrenador Nomás para que Para que nos dejaran pasar Estoy empezando a caer eso No Ok Ok Tengo que buscar a su amigo ¿Es el amigo que está enfermo? Vamos a hablar con el que está enfermo A ver Ok, no puedo pasar Ok, no Habrá que subir entonces Vamos a buscar a su amigo ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Ya No Y él Ok, no Tengo que hacerlo Porque estoy algo confundido ahora Ok Claro Está el tipo que tiene perdido ¿Será el tipo que estaba durmiendo en la cama? ¿Por qué no era? Ah Tan lento Tan lento En el que está durmiendo Una edición Si, él era él Oh, vete El que está diciendo que está durmiendo Muestra un poco de respeto Un hombre del camarote como yo Nunca podría ser Hacer algo tan tonto como tomar una neta Y pelea Ok Ok, venció él Me ha despertado No le encuentro al capitán que toma siestas acá Así que ahora podemos avanzar Go, go, go Go, go, go Vamos a seguir por acá Que ya no nos van a detener, perfecto Wow, aquí está la máquina Oh, qué imponente la máquina El cuartio de maquina Eventualmente hay una niña acá Que quiere pelear, obviamente Ten, ten, ten Vencida fácilmente Vamos a subir las escaleras Creo que estamos cerca al final Solo que de este camarote Ok, aquí está la niña, ¿o no? Capitán, juega conmigo, por favor Estoy aburrida, quiero jugar más Oh, ¿tú vas a jugar conmigo? Juguemos, esconderé, buscar Yo me esconderé, así que cierra tus ojos Oh, wow, se va a ir ¿Qué se va a jugar con ella? Quizás pensarás que ser capitán Es un trabajo de alguna manera fácil Pero es bastante demandante Esa pequeña pasajera Se fue fuera de la pieza No puede ir No puede irse de la nave Así que debe estar escondida En algún lugar aquí Ok Así que hay que buscar A la pequeña pasajera A ver ¿Dónde podrá estar? No habrá vuelto a la habitación Si volvió a la habitación sería muy tonto La canción es genial Podría quedar aquí viendo la cara todo el día Aquí está ¡Ajá! ¡Oh, me encontraste! Será mejor que vuelva con mi abuelo Listo Ahí vuelve con su abuelo Papá, aquí estoy Abuelo, aquí estoy Está jugando Busca y encuentra con este niño Las escondidas, mejor dicho Agnoy, ¿verdad? Has entretenido a mi nieta Te quiero agradecer por eso Toma esto Y nos da la Metal Code Que sirve para evolucionar Ciertos tipos de Pokémon Con intercambio Y llegamos a Ciudad Vermilion ¡Woo! Ten, ten, ten Bajemos Y bajamos Y Llegamos A un nuevo lugar Déjalo pasar, por favor Gracias Salgamos a la luz Y aquí estamos En Ciudad Vermilion Que suena Que es Bastante Familiar ¡Wow! ¡Suskune! Y se fue Eso estuvo muy cerca Pensé que lo podría Esquinar Sorprendiéndolo por aquí Pero correr en el agua Es más que lo que puedo hacer yo Aún así Estoy pensando A ver un patrón ¡Suskune! Prefiero el agua ¿Eso significa Que es un poco buen tipo de agua? ¡Perdona! Me tengo que ir Ok Así que después de eso Podemos ver que estamos En un lugar bastante familiar De alguna manera Un poquito arreglado Pero familiar Al fin y al cabo Por ejemplo Por ahí Y Ciudad Vermilion Así que en el próximo episodio De Pokémon Hardgold Vamos a estar Revisando Si va a ver Vermilion Y por qué no Ir a visitar A un viejo amigo O enemigo Nos vemos en aquella ocasión Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!